¡Esto es! ¡Esto es! ¡Simplemente! ¡Amontes! ¡Amontes! ¡Oh! ¡Montes! ¡Amontes! 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 ¡O ounces! ¡Est opposa! ¡Panel! ¡Montes! ¡Y ese espacio! ¡Tú lo bailarás! ¡Y ese espacio! ¡Esto es! ¡Amontes! ¡A la derecha! ¡Fuertito! 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 ¡Simplemente! ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres más demonios? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y me honras ¡Nos cantamos! ¿Por qué te pasa mucho lleno? ¿Por qué quieres ser tu serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi amor Y ahora son los invitados de esta tarde Amante, si te amas Eso es tú, tú para mí ¡Que se escucha fuerte! Amante, si te amas Eso es tú, tú para mí Ubícate por favor Yo tengo mi dueño, tengo mi hogar Tú solo eres mi amante Mi amante de tu turno, nada más Sí, te amas ¿Por qué te vamos a hacer una pandilla? Yo soy el peño de tu corazón ¿Cómo? 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 Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Las palmas, las palmas Ahora lo mandan a ustedes Me quedo muchachito ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi amor ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi amor Y ahora todo el mundo dice Amar a mi pueblo Si te amantes Si te amantes ¿Qué te pasa muchachito? Tú para mí Y ahora dices Amar a mi pueblo Si te amantes ¿Qué te pasa muchachito? Tú para mí ¿Qué te pasa muchachito? ¿Qué te pasa muchachito? ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi amor ¿Qué te pasa muchachito? ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi amor Y ahora todo el mundo dice Amarte ¿Qué te pasa muchachito? ¿Qué te pasa muchachito? ¿Qué te pasa muchachito? Eso eres tú, tú para mí Amante aquí, amante allá, simplemente mi amante 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 Y bailalo, bailalo, bailalo así Con tu placita para bailar Gózalo, gózalo, gózalo así La fuerte estación para vacilar Se baila así Con nuestro gran amigo Eduardo Con la señora del Benito y su fiesta Y los padrinos Y ese pasito, pasito Y ese pasito, pasito Báigalo así Y ese pasito, pasito Y ese pasito, pasito Gózalo así Para la familia Mendoza Guadiria Chávez Guadiria León Guadiria Pegarejo Soñando, soñando, soñando una vez más Soñando, soñando sin descansar Soñando, soñando, soñando al final Guadiria Pegarejo Guadiria, guadiria Pegarejo Guadiria Jávez Guadiria, guadiria de la mujer Guadiria, guadiria de la mujer Que bailen los padrinos Soñando, soñando la vez más Y ese pasito, 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 y ese pasito, pasito, casano, 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 y ese pasito, pasito, bailarlo, casi Ya era hora mamá, ya era hora Y ahora dice, ah, sopateando, sopateando, una vez más, sopateando, sopateando, sin descansar, sopateando, sopateando, hasta en Inael, en Rumba Deófilo, mi moza, Benny y Chávez, son los padrinos, saludos amigos de Ófilo Y eso, sí, 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 qué rico, qué rico Y ahora dice, eh, mujer, quién, eres como la moneda Para los hombres que son como la cerveza Como, como flor Bailen poco Y tienen doble cara Oye Pasan de mano en mano como la cerveza a los varones Fácilmente le compran un bar de cerveza Cervecita y monedita Y se dejan tomar Se dejan comprar Y alza una mano, una buendecita Pide la boca, alza la cerveza Y alza una mano, una buendecita Y alza una mano como la cerveza Se goza, se goza Los parrinos Se baila, se baila Se goza, se goza Vas de brazo en brazo, buscan los amores Como la moneda, pasas de mano en mano Vas de brazo en brazo, buscan los amores Como la moneda, pasas de mano en mano Y ahora lo cantamos No entiendo por qué, por qué buscas el amor Si no, no, yo te di, mi vida era por ti Muévete, muévete, muévete Hace como un ser, cómo terminará Un tiempo más allá, y el perro te matará Ay, 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 un tiempo más allá ¿Cómo terminarás? Más usado, más pasadito que la curva de pasamayo Todo acabado, todo chapado, todo gastado, todo champaúma Ay, ay, ay Para los novios, los esposos El huerto y el venito dice Y haz una mano, una puertecita, y la otra, esa es la cerveza Y haz una mano, otra puertecita Se goza, se goza, se baila, se baila, se baila, se goza, se goza Y ahora que bailas, teófilo y tenis Vas de brazo en brazo, buscan los amores ¡Fuerte! Como la moneda, pasas de mano en mano Y haz de brazo en brazo, busca tu amor Como la moneda, pasas de mano en mano Y ahora todas las mujeres No entiendo por qué ¿Por qué buscas de brazo? Si todo yo te di Mi vida era por ti ¡Móvete, móvete, móvete! Así como así ¿Cómo te metan al lado? Un tiempo más allá El perro de la grana La balda se revuelve con el mundo La balda se revuelve con el mundo La balda se revuelve con el mundo ¡Todo sí, todo! En qué brazos caerás Y cómo terminarás Por jugar con el amor Tú no pones a los chacalos Y no te quitarás ¡Baila! En qué brazos caerás Y cómo terminarás Por jugar con el amor Tú no pones a los chacalos Y no te quitarás Y baila así ¡Los así! ¿Con quién? ¡Flor Javier! ¡Para ti! ¡Baila así! ¡Gosa así! ¡Y ahora en lupa! ¡Flor Javier! ¡Para ti! ¡San! Los recién casados ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Ey tú! ¡Báilalo y gózalo! ¡Felicidades, felicidades! ¡Y gracias! ¡A toda la familia presente! ¡Y gózalo y báilalo! ¡Mañana, mañana, mañana! ¡La gente de Luma! ¡Sanú! ¡Y ahora es todo el mundo! ¡Sanpachanita, zapateo! ¡Sanpachanita, zapateo! ¡Sanpachanita, zapateo! ¡Todos, todos, todos! ¡Sanpachanita, zapateo! ¡Sanpachanita, zapateo! ¡Sanpachanita, zapateo! ¡Flor Javier! ¡Escúchale, escúchalo! ¡Bailando las mujeres, bailando! ¡Eso, eso! ¡A mover el cuerpito! ¡Y báilalo y gózalo! ¡Para el hijo de los recién casados! ¡Jéremi López Mendoza! ¡Gózalo y báilalo! ¡Que tomen, que tomen, que brinden, que brinden, que brinden! ¡La gente de Luma! ¡La gente de Luma arriba! ¡Sanpachanita, zapateo! 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 Y ahora diseñador Som, 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 som Eres como la mojera Los que estamos en este bonito matrimonio Ahora donde está la familia más feliz La pareja más alegre Palmas y palmas arriba Palmas y palmas que suene Y yo quería saber ¿Dónde está la osita de flor?